Para para la tienda Mano Nico, confio que paras en la tienda Mano, Nico arriba Fuerta Nico, ay Dios mio santo, para, anda para la tienda Nico, anda para la tienda Nico Mano, hazlo real Mano, anda para la tienda Mano Nico, confio Nico, confio Nico, Nico Nico, lo hizo muy real, Mister, siéntese, Mister, siéntese, bien, 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 muy pa No puede ser Yo gestiono, yo gestiono muchachos Ay, no tengo hielos Acto, acto, pide contacto, acto, acto, pide contacto, acto, pide contacto, acto, acto, pide contacto Me quiero, papi, me quiero, me quiero, papi, me quiero Uy, ganoso esta P90 Mano, ganoso ¡Gargaré armas! Hora de sacar la basura ¡Gargaré armas! Need equipment ¡Ay! Ale, que pendeja, desiste ¿No sirve, coigo? ¿Qué dice mierda? ¿Qué dice? Confío en Nico Tengo un problema Bueno, tengo dos problemas Dios mío, señor Simon Confío en Nico, vamos No, ya me valió mal ¡Ay! 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 ¡Ayuda! ¡Nico me cayó! ¡Nico me cayó! ¡No, Nico cayó buena de mierda! Ay, mano, siempre confío en Nico, mano Siempre confío en Nico, pa' Lo hizo muy real Nico, mano Lo hizo muy real Nico, mano Vamos a ayudarle a Nico, parce No podemos dejarlo solo ni por el putas ¡Ay! Nico se lo fumó, mano Nico se lo fumó Vamos a ayudar a los demás Vamos a ayudarle que tiene más gente Tiene más gente al frente Tiene más gente al frente Pero sí, pues puta no sabe que la squadra le está cayendo, mano Eso es lo que no sabe ese perro, mano ¡No, parce! Estoy muy pot, mano Buena ¡Buena! ¡Buena, Tony! ¡Ay! ¡Qué squadra tan buena, mano! ¡Qué squadra tan buena, pa! Yo sigo el bote en este momento Ya, voy a concentrar Voy a concentrar Sino que no estoy concentrado Es por eso, mano No creo No puede ser ¡Pero qué pasa! ¡Ey! ¡No, no, no! Pero eso sí me está... El táctil sí me está fallando El táctil sí me está fallando, gente ¡No, ni merda! Vamos a llegar a esas putas ¡Aguanté! ¡Eso es peor a la mierda! ¡Ayuda! ¡Piso uno! ¡Piso uno! ¡Piso uno! ¡Piso uno! ¡NICO! ¡No! Lo está parando, lo está parando, mano ¡Para, mami! ¡Para mi manito, confío! ¡Está bruciando! ¡Te encerras conmigo! ¡Te encerras conmigo! ¡Pero, ¿por qué te debes arrancar de par? ¡Ah, hermano! ¡Tiren la avenida! ¡Tiren la avenida! ¡No, tiran la avenida! ¡Agradecido con el de arriba! ¡Ponga hielo! 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 mataron a todos uy ese maricón se mató a todos el macho confío mano no puede ser no puede ser ponele hielito mano ay que buen bicho parce esto suena muy gay ustedes la ganan mano ay ese carro cuidado con ese carro mano se le bajó mano vamos a ver Nico como se paró duro mano ese mismo con ese mismo carro te vas con ese mismo carro te vas mano mano cuantos botiquines tenes pa es una jugada muy rara weón cuantos botiquines tenes no tenes muchos pa que pare en la tienda de atrás con ese carro te puedo ir colgando no ustedes la ganan ustedes la ganan ay mano no como te vas a vender así weón copro viejo copro viejo copro la tienda de allá la tienda de allá mano ay pa Tony lo hizo de nuevo mano Tony lo hizo de nuevo es Tony presidio mano siempre con quien Tony para a Mr. Steven te sé mano yo no decepciono mano se lo juro huevón no digas mamadas Mary Jane ay no mis fans muchas gracias por ahí super saluditos mano a donde caigo mano mano llegate llegate por de mi por toda la izquierda weón ay te voy San Pedro mano siempre confío en ti mano no voy a decepcionar mano hay marrones de ajo pero sin ganadería será acá ay parce es al tiro buenísima buena bien primera partida a ganar round 2 fight que se arman los putados bueno mano ni can que se arman ah no zapatri play hue puta oh my god bueno ahí se la banda Mary no te quesora ya se vio ya se vio solo se prendieron me llegaron son tiros son tiros mano buena ay hay amigos de puta enfrente adentro 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 están prendiendo los socios si ya ya mate ese perro acá ya llego como se diga ya lo has matado a todos paso si tiene paso manito no se me ha caído que se me fue buena Nico parame mano confío Nico tiene una pared que lo cura uno mano que lo cure si mano por parte de ahí pues o sea ponen el hielo y se cura huevón buen servicio bueno buena buena quien es eso el pokémon has le tiró una pokebola nada pokémon mano que mierda toma la fuerza mano Mano, como una granada quita 100 y le estalló en la cara Atrás, atrás, en un bol Me arremataron, amigo, no, es que me mató Para ver la tienda, para ver la tienda, Lolo, para ver la tienda, Lolo, para ver la tienda, Lolo, es la real, Lolo, es la real Hay uno ahí arriba, Lolo, hay uno arriba, hay uno arriba de la casa, Mano, cuidado Buen hielo, ay Dios mío santo, Mano, este es el Lolo Siluxano, Mano, ayúden a Lolo, Mano Parame, parame, Tony, Tony presidio, Mano Se fue, se fue, se fue, hay mucha gente ahí, Mano Los pinta, los pinta por el mí, Lolo, y parame Ayúdame Parame, Nainainai Ay, no puede ser No, Nainainai, uy, que buen hielo Mano Ay, que rico, me coge, y si lo mate Ole, ole Tengo uno acá arriba, tengo uno acá arriba Ay, cae, cae Yo me metería un culo, yo le decía que el marica estaba muerto, estaba vivo Una nueva oportunidad Mano, tengo un carro Ay, si, con puta gusto me encuentra, está acá, Nainain Mano, pinta, 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 pinta Que buena, porque veo la mano No puede ser, hermano Vamos a parar, Lorenzo, tengo 4300 monedas Vamos a ir a comprar oro, muchachos Ve, 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 resi No ¿Y que es eso? No, madre, nadie, y a manu No,омина, zusammen Ella es, esa mierda, mano Quㅈ es esa puta mierda Me lo robaron Ah no Lo fritaron Ay, se marica me ha ido amercar en roja, mano Es que allá, atrás es otra pilota Ay Yo compro Lorenzo Uy, no, que rico Uy, uy, no, papi No quiero gas Esa tiene que ser la escuadra por vía Buena Pero, 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 carita Por carita, por carita, abajo Que matadera de gente, por Dios Te lo dejé tocaísimo, Lorenzo Te lo dejé un tiro, mano, te lo dejé un tiro Tienes que anunciarle Se cubrió, se cubrió Se cubrió y tengo más gente atrás Te lo dejé tocaísimo, Lorenzo Te lo dejé tocaísimo, Lorenzo Pero confíe, mano, es un tiro Voy, no, se está curando esa mierda Cuidado en enfriamiento Vamos, vamos, apuño, 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 apuño Apuño, 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 apuño 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 Apuño, mano Apuño, mano Fuera Que lo mató Uy, parte, que fue puta escuela, mano No Apuño Apuño availability